Abrázame Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras o llegó al que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras O llego al que ayer Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeros Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas 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 Gracias